Consideren siempre bueno y bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admirar y en fin, todo lo que sea excelente y que es meritorio de elogios. Podemos siempre tener a Dios en el tema de la aplicación de la justicia, porque como dijo hace poco la Fiscal General Española, es necesario mejorar la justicia para mejorar el mundo, lo que implica que si mejoramos la justicia, evidentemente eso trae como consecuencia la mejora en la calidad de vida de la población, la mejora en la contribución que la justicia está obligada a hacer para la convivencia en paz y armonía de la sociedad, como el gran propósito de la ley de la justicia. Eso es altamente importante para esta gestión del Poder Judicial, para que la población, ciudades grandes y ciudades pequeñas, intermedias, por supuesto, cuenten con las condiciones más dignas y cómodas para el desarrollo de la tramitación del día a día de los procesos judiciales. Ese es un gran reto que nos hemos planteado en estos dos años y medio de gestión del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, que de repente muchas veces la cara visible es quien les habla, pero que las decisiones en su gran mayoría se toman no sólo por quien está al frente acá en este momento de ustedes, sino también por los 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Y esa voluntad también hay que reconocerla y también hay que agradecerla a los 15 miembros de la Corte Suprema. Estamos en una misma finalidad, que es el propiciar el acceso a la justicia, el consolidar todos los mecanismos, las herramientas y los procesos apegados a la ley en todo lo que tiene que ver con la función del Poder Judicial y de las distintas entidades del Poder Judicial. La oficina de antecedentes penales que hoy ponemos al servicio de Tocoa y del Departamento de Colón es un apoyo más, pero no es el último. El Poder Judicial brinda a zonas que tienen una alta importancia para nosotros. Nosotros en 2016 que llegamos a la gestión judicial encontramos nueve oficinas de antecedentes penales. Ahora estamos inaugurando la número 19. En dos años y medio hemos instalado diez oficinas de antecedentes penales. En Gracia Lempira, en Santa Bárbara, en Ocotepeque, en La Esperanza, en Nacaome, en el Departamento de Valle. Ahora en Tocoa, ayer en Olanchito. Y es que las oficinas de antecedentes penales propician el acercamiento, en efecto, del Estado a través del Poder Judicial a la población. Ahora, como ya lo decía el juez, el alcalde y el gobernador también, la diputada igual, se evitará que las personas que tengan interés por la obtención de este documento vayan a la ceiba, vayan a Yoro, que ahí nabramos una oficina también ahí de antecedentes. El año pasado se trasladen a otros sitios del país, evitando esto, que la oficina esté acá ya en Tocoa, evitando el esfuerzo económico y el esfuerzo de trabajo y el esfuerzo en la pérdida de tiempo, que esto conlleva el que, como hasta hoy, la gente se traslade a otros sitios. Y desde 2006 que funcionan estas oficinas, se han extendido cerca de 5 millones de constancias de antecedentes penales, que sirven para muchos trámites, para trámites de trabajo, para trámites de estudio, para contraer matrimonio, para que surjan efectos estos documentos fuera del país. Y vale decir que en algunas ocasiones, como en el tema de la tercera edad y como en el tema de los hasta 25 años de edad que ocupen la constancia para trabajo, la misma es extendida, es emitida de forma gratuita. Eso también es muy importante para nosotros, más de medio millón de constancias gratuitas a jóvenes de hasta 25 años y cerca de 100 mil constancias a miembros de la tercera edad. Y eso también es algo muy importante de destacar. Y es que nosotros queremos dejar un legado palpable de nuestra gestión a la sociedad. Y ese legado, entre otras situaciones, está constituido por la instalación de oficinas como esta el día de hoy. Pero no solo eso, sino que también la cuestión de funcionamiento de otros mecanismos, como de aplicación de justicia alternativos, conciliatorios y mediadores, que vengan a solventar los distintos conflictos en las comunidades, evitando que se agraven los mismos. Estoy hablando básicamente de los juzgados de paz. Y como una gran alternativa que está tomando cada vez más auge y más importancia, por la utilidad que presta y por lo práctico que son los juzgados de paz móviles. Ya tenemos seis en el país. Colusigalpa, San Pedro Sula, Choluteca. Y en este último mes hemos entregado tres más. Santa Rosa de Copán, Cuticalpa y Antiahierro, el sexto, en La Ceiba, en el departamento de Atlántida. Y esto propicia que la justicia vaya a la gente a través de las unidades vehiculares o de transporte que están adecuadamente ocupadas para que funcionen ahí las audiencias de conciliación y las audiencias de otro tipo que se desarrollan en materia de las infracciones penales, de la violencia doméstica, de algunos pequeños conflictos de derecho del trabajo y de algunos pequeños conflictos en derecho de familia. Eso también es altamente importante para nosotros. Y también la inauguración que hemos hecho y seguiremos haciendo de juzgado de letras y tribunales de sentencia. En este poco más de dos años hemos puesto en funcionamiento tribunales de sentencia en departamentos donde antes no había, en Ocotepeque, en Nacaome, en el departamento de Valle, y en Lloro, la cabecera del departamento del mismo nombre. Juzgado de letras también en Lempira y próximos a inaugurar los juzgados de letras en Quinistán, en el departamento de Santa Bárbara, y en Villanueva, en el departamento de Cortés, en las próximas dos semanas. Eso es muy importante para nosotros, así como la verificación de proyectos de justicia que tienen que ver con los circuitos de jurisdicción nacional, que propicen una respuesta rápida y adecuada a los usuarios del sistema, en materia de corrupción, en materia de extorsión, en materia de delitos tributarios, en materia de criminalidad organizada. Eso también es muy importante para nosotros, para la Corte Suprema de Justicia, y para que todos los empleados judiciales, los 5.300 empleados, nos sintamos orgullosos. Vamos a entregarle al gobernador aquí un momento de esta cinta, para que todos los empleados se han tenido que ver con la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Nos hace el honor de también. Aquí en la finca. Gracias. 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 Buenas tardes. 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 Buenas tardes.